Les quiero recordar de lo importante que es ponerse la segunda vacuna contra el COVID. La primera es importante, pero la segunda aún más, ya que va a poder hacer que no se enfermen gravemente y también va a reducir el contagio. Les quiero mandar un gran saludo, un fuerte abrazo. Arriba Perú, yo pongo el hombro, y tú... Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.